Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Hoy a petición vuestra y por votación mayoritaria en nuestra pestaña Comunidad, os enseño la revista juvenil DDT, también se les conocía como Tebeos. En este caso es del año 1964, es el número 661 y la editaba Editorial Bruguera S.A. La portada es de Escobar. Si te gusta el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. Son historietas cómicas, habían personajes como Rasputín, de Marth Smith, de hecho Marth Smith se llamaba Gustavo Martínez Gómez, y creó también el profesor Tragacanto, el doctor Cataplasma. En cada página os pongo el nombre de los autores de las historietas, y seguro que muchos de vosotros recordaréis otros personajes de estos dibujantes. Y las hermanas Gilda, la familia Cebolleta de Vázquez, y como no, el Trece Rue del Percebe, que no recuerda a Anacleto, a gente secreto. Coset también creó Uger, Troglodita. O de Peñarroya Pepe Lincha o Don Pío. O de Peñarroya Pepe Lincha o Don Pío. El botón es Sacarino, del maestro Ibáñez, como no recordar a nuestro queridísimo e internacional Mortadelo y Filemón. Escobar, entre otros, había creado Zipizape, Petra criada para todo, Carpanta... Hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y si queréis podéis suscribiros a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. No olvidéis de pasar por la pestaña Comunidad y votad el vídeo que os gustaría ver la semana que viene. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Eh, voilà!